La Liga Colegial de Fútbol va a conocer los detalles de su convocatoria para el torneo de apertura 2019, donde se podrá participar en 14 diversas categorías, entre ellas están la Mini Peques Mixto desde 2014, Peques Mixto, Micromixto, Pulga Mixto, Pony Baronil, Infantil Baronil, Juvenil, Prepa Baronil, Prepa Superior y Libre para Nacidos entre 1995 y 2001. Al respecto comentó David Kemp, coordinador de la Liga. Ya estamos por iniciar una temporada más, la 19-20. Hacemos la invitación para todos los clubes deportivos, para las escuelas de fútbol, para los centros de formación, equipos independientes que quieran formar parte de la familia colegial. Como tú lo mencionas, arrancamos con 12 categorías. La más chiquita estamos enfocados a lo que es los más chiquitos Mini Peques, hablando de categorías 2014. De ahí arrancamos hasta la categoría más grande que viene siendo la 2002, que ya es Prepa Superior. Recuerdo la cantidad de equipos, arrancamos con lo que es liguilla, ya sea cuartos, semifinal y final, en algunas nada más semifinal y final. Pero para hacer más atractivo el torneo y para que los papás sigan apoyando a sus niños, iniciamos este torneo que en anterioridad era con puro por puntos. Ahora se les va a poner liguilla para que sea más atractivo. Además se contará con premiación consistente en trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, así como al campeón de goleo y al portero menos goleado.